...un titular, como la vivienda del IFBS, podemos buscar titular, sino que también tenemos que concienciarnos de que en cualquier momento, y lo he dicho en reiteradas ocasiones, en cualquier momento cualquiera de nosotros puede sufrir una discapacidad sobrevenida y que tenemos muchas personas dependientes en barrios muy mayores que no pueden salir de su casa porque no tienen medidas de accesibilidad, que tenemos que pensar un poquito en todo, no solamente en el titular, porque la vivienda es del IFBS.